... Señoras y señores, está por levantar el tenón de este segundo y último acto. Mario César, ¿viste que fue más de uno el cambio? Inédito, ¿eh? Tres modificaciones en River, partido oficial no recuerdo una situación así. Rojas por Ledesma y Turbe por Mauro Díaz, Luna por Trezeguet. De los tres últimos, uno iba a entrar. ¿Y en San Lorenzo para qué? Los mismos son, sí. Señoras y señores, solo en contra tendrá a la gente de San Lorenzo en el desarrollo de los últimos 45 minutos. Taluna y Sánchez. Para el arranque de este segundo tiempo llegará la orden del árbitro del partido, señor Germán Delfino. Bueno, ya estamos viviendo el desarrollo. Con San Lorenzo 2, River 0. El pelotazo era de Poncio. Por allí el que estaba ganando era Mora. Allí gana Mora, sigue Mora, sigue Mora. Está Luna esperando en el área, en el borde. Allí viene Luna. En el borde cerrándose también estaba solo Sánchez. Hay tiros de esquina desde el sector derecho que favorece a la gente de River. La imagen de Luna recientemente ingresado. Uno de los tres cambios. Se jugó empatar, ganar o morir Ramón Díaz con las tres variantes que autoriza el reglamento. Allí los gritos de Migriore tratando de ordenar defensivamente a su equipo. En el arranque del segundo tiempo no queda San Lorenzo con nadie para hacer la contra. Se está defendiendo con los 11 jugadores. Allí se va Botineri que cambió las botinas. Devolviendo esa pelota. Va a insistir con este centro. Un arquero que se quedaba. El despeje había sido de Alvarado. Y River que arrancó con todo buscando desde el inicio del descuento. El que va a meter era Rocas el cabezazo. El despeje pifiado para que Bufarini quiera pero que no pueda. Le entra la mano a la pelota. Sin embargo, allí estaba habilitado. Estaba Luna también. Tiene esperando el cabezazo afuera. Saque desde el arco para San Lorenzo. Lentitud, tranquilidad en el ingreso para tratar de enfriar el partido. Sí, pero en un minuto y medio River metió tres o cuatro veces la pelota allá en el área de San Lorenzo. La idea es esta. No solo jugar el partido tratando de pensarlo ofensivamente. Sino además empujarlo con el corazón, empujarlo con entusiasmo. En este primer minuto, por lo menos River toma un riesgo Ramón Díaz haciendo tres cambios. Llega a haber una lesión temprana y entonces es un problema. Es cierto. Pero a veces hay que tomar ese tipo de riesgo. Sí. Y Leoregon Gorra. Rojas era el que estaba luchando por aquella pelota. Estaba esperando Kalinsky. El balón que estaba llegando para Jara que sigue estacionado sobre el sector derecho. Kalinsky que mete ese centro. El que corre es Bufarini que sigue en la izquierda como lo había indicado antes de la finalización del primer tiempo el señor Juan Antonio Pizzi. Quiero contarles algo que forma parte del folclore del fútbol argentino. Algunos descreen que el 2 a 0 cuando termina un primer tiempo sea un buen resultado. Otros prefieren un 2 a 1, un 3 a 1. Pero hay técnicos que dicen dame el 2 a 0 para mí. Quedate tranquilo. Y hablar. Esas frases hechas de que el 2 a 0 es el peor resultado. Bueno. Es muy difícil de sostener. Le consultábamos a los ayudantes de Pizzi respecto a lo de Bufarini y Jara. Y contaban que el desgaste que hizo Bufarini pretende que con Jara sea aún mayor. El desgaste sobre Bangeón. Y tiene un poco más de velocidad Jara. Y eso es lo que pretenden. El despeje en el cierre había sido del jugador Gentiletti. Por allí, Mercier que estaba luchando. El que no alcanzaba. El que ganaba el mercado. El que no alcanzaba era el jugador Bufarini. Lucha nuevamente en la mitad de la cancha. El despeje de Gentiletti. Y la pelota está siendo dominada por Mercado. Que empuja también a River. Por allí estaba llegando Sánchez. Mercado otra vez. Y atento en el despeje. Sexto que cruzaba sobre su sector izquierdo. Ahí lateral en ataque. La pelota la monopoliza a River. Desde el comienzo del segundo pelín. Allí quiere, quiere. Pero no puede. Para mí hubo falta. Para mí hubo falta. Bufarini. Para el pito no. Se viene San Lorenzo con Jara. Allí está Jara que cerró su posición. Sigue Jara metiéndose adentro. La devolución hablecido de Ruiz. Allí está Jara. Se va a quedar mano a mano con José Luis Pires. Este Jara sigue Jara. Sarasca acompaña. Dos contra dos. Jara. Jara. Largara. Jara. Largara. Hermano. Qué horrorjones. Hay algunos que quieren estar. Tiene tanta gente. Dieciséis es Rojas. Kalinsky. No solo ha habido cambios de nombres en River. Ha habido cambios de funciones, de posiciones. Lo vamos a detallar. Te agradezco, Pasi. Allí estaba metiendo el jugador Prósperi. Kalinsky. Quiso jugar con Prósperi. La pelota la estaba devolviendo Mercier. Allí arriba intenta Rojas. El que lucha con él es Jara. La tiene Jara. Jugando Jara. Quiso intentar juntarse con Ruiz. Allí estaba metiendo Luna. Buffarini. Recibe esa pelota. Desde Peca había sido de seto. Allí Buffarini. Pero otro lado más cómodo. Mercier. Allí mete Mercier para Buffarini. Arranca Buffarini. Se desespera a mercado. Va Buffarini. Por ahora no acompaña a nadie. Ya está llegando. Trece. Allí está. Aqualurzi. River tiene ahora una línea de cuatro. Con dos laterales que van a atacar mucho. Mercado en la derecha. Banchi en la izquierda. Los centrales. González Pires y Bottinelli. Una línea de cuatro mediocampistas. Sánchez en la derecha. Ponce más retrasado. Rojas ahí saliendo. Como segundo mediocampista central. En la izquierda bien abierto y turbe. Luna y Mora de punta. Jara. Es el que tiene la pelota para San Lorenzo del Magro. Allí estaba entregando sobre Prósperi. Se viene Prósperi. Se viene Prósperi. Quiere Prósperi. Quiera Prósperi. En mitad del camino se estaba quedando. Y quiere recuperar ese recién dominicalizado Rojas. Aquí está. Traca que va. Traca que va. Señoras y señores. Prósperi. Mirá dónde estaba Prósperi. Por aquí. El que agarra es Bufanini. El corre camino. Al aros. ¡Sí, Bufanini! Y San Lorenzo sigue muy suelto con la pelota. Manejando muy bien los espacios. Con mucha movilidad se va a nada. Excelente el intento de Bufanini. En una jugada que terminó con Prósperi. Atacando seriamente a la derecha y con Bufanini terminando la jugada a la izquierda. Señoras y señores. Estaba intentando el viver. Allí estaba el remate del Yoruba. El mando de Mora. Saquete del arco para San Lorenzo. Gracias, Paco. Hace mucho que lo vi un arquero con gorra, ¿no? El otro día hablábamos que... Sí. ...hace mucho tiempo, ¿no? Me recordaban que Sara... El arquero atlético Rafaela suele usar gorra. Cuando Rafaela juega de día y sol en un arco durante los 90 minutos. Oleti la usa de noche. Pero vamos a tomar algo. Chupa el flaco, ¿eh? ¡Oh! Todo el kitán. El día lo tenía encerrado. Aquí está... ¡Luna! ¡Corre Mora! En la posición que ya le marcó... Bufarini, ¿eh? Dependiendo. En la posición que ya le marcó nuestro comentarista Fernando. Y estaba luchando Bufarini. Hay tiro libre para River, que busca con desesperación. En el arranque, cuando estamos llegando a los 7 minutos, el gol del descuento. Acaba acomodando el jugador Sánchez. Ya está Luna en el área. Ya viene acompañando también Botineli. Lo propio hace el jugador González Pírez. Es que de cabeza quiere descontar. Por supuesto que Mercado también está. ¿Cómo querés que me esté? Bufarini era el que había despejado. El remate era de Rojas. Y allí revienta la pelota. Seto. La tiene Baro Vero. Ya el sol no molesta, ¿verdad? No. Y ya Miguel León está sin gorra. Pero me parece que la tiene al lado del palo... Sí, sí, sí. Pero tiene el campo de juego. Sí, sí, sí. En la última jugada ya se terminó de nublar. Y se sacó la gorra. Toncio Sánchez. Se quedaba. Mercier, que era el que marcaba. Este es Mercado. La tiene Sanchez. Sánchez para la banda. Allí está Sánchez. Llega ubicado Mora sobre el sector. Por adentro. El que viene acompañando es... Carlitos Luna. Señoras y señores. Allí estaba intentando Rojas. Pierde la posición de la pelota. La idea era buena en la ejecución. Un poco larga. No está fuera, ¿no? Sí. Seguramente lo que pretende Ramón Díaz es, primero, hacer un equipo más concentrado, más agresivo para recuperar la pelota y para decidir su ataque. Y segundo, más profundo, especialmente con esa colocación de los laterales en campo rival y de Iturbe, especialmente a la izquierda. Que todavía no apareció. No. Allí estaba González Pírez. Pero ahora no hubo país. Y por ahora tampoco. Allí está Kalinsky, Kalinsky, Kalinsky. Poncio salva. Cuando estaba esperando solo sobre el otro sector, Bufarini. ¿Cuánto no lo poncio? ¿Cuánto no lo poncio? La pelota que estaba llegando para Mora. Allí está Mora. Por adentro está Luna. Cianmargo sigue abierto y turbe sobre el sector izquierdo. Por aquí empujando Mercado. La pelota la tiene Poncio. Poncio. La mitad de la cancha está tratando de ordenar a sus compañeros. Allí estaba llegando Mora. Gentiretti. Mercier. ¿Quién es? ¿O tiene él? Poncio. La pelota que estaba llegando para Rojas. Allí arranca Rojas. Sigue Rojas. El balón para Iturbe. Allí va Iturbe. Va a entrar Iturbe. Pegale. Vive. Iturbe. Se demoró Iturbe. Te demoraste. Iturbe. Sigue luchando River. Buscando. Queriendo. Pero por el momento no pudiendo. Así gana. Y es aplaudido el jugador Alvarado. El despeje. Para que se venga. Para que se venga. La palomita. De Seto despejando. Otra vez. Va intentando. Rojas. Hay tiro de esquina. Desde el sector izquierdo. Que favorece. A River. Ya se vienen los cabeceadores. Intentando. Junto con González Pires. Va Mercado. También va Bobinelli. San Lorenzo. Jugada con pelota detenida. En los tiros de esquina. Los cuatro que creo que estuvo. Se defiende con once jugadores. Se llega al centro. El despeje. Para que la siga. Intentando el zurdo Rojas. Allí llegará el zurdo. Quiere meter el centro. Mercier no lo deja. Mercier. Yo pensé que le iba a hacer rebotar. Sin embargo. Lo sacó jugando. ¿Viste vos? Muy bien. Por allí. Jara era el que perdía la pelota para San Lorenzo. Poder. Podrío. 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 Podrío con el cuerpo. Por supuesto, que cuida algunos espacios, y si quien lanza es Ruiz, es probable que el pase sea preciso. Pasó en esta ocasión. Mientras escuchamos a nuestro comentarista, el árbitro le estaba dando explicaciones de por qué no había... había cobrado esa falta al jugador de Leonardo Poncio. Señoras y señores, ya llegará el centro del zurdo de Ruiz. Allí va Ruiz. Hay centrales que están agrandados, por el fondo que estaba llegando era sexto. El despeje, allí recupera Kalinsky. Por aquí la tiene. Intentando otra vez San Lorenzo, trajo al que quiere, pero que no puede. Pasado Gentiletti. Saca desde el arco que favorece a la banda. A ver... Si, hasta que vos preguntabas si no le había tocado Poncio, después de la muy buena recuperación del traco a Lursi sobre González Pires, ahí llega Poncio. Bueno, esta es la jugada anterior, en el mano a mano, impecable Alvarado, con el primer intento individual de Iturbe. No la vio Delfino, y mucho menos Sergio Viola, que estaba siguiendo el último hombre.